Estaba preguntando precisamente eso, el tema de la disciplina, cómo van a hacer con este semestre, porque ya es lo que sucedió el semestre anterior con el caso del chino Sandoval y los cuatro jugadores que al final salieron dos, salió Ortiz, salió el jugador Haider. Salieron dos y tres con el chino. Entonces, para colocar una multa, por decir, GutiPedio, llega tarde todos los días, hay que ponerle una multa. Entonces, la multa que está permitida, según la ley laboral, lo que me explicaron, es del 5% de su salario. Y lo que está estipulado para mí es un secreto que en los contratos laborales de los futbolistas se manejan dos tipos de contratos, que uno es en la parte salarial y el otro el tema de publicidad. Y el que aplica es la parte salarial, que generalmente es algo mínimo, por decirlo así, es algo mínimo, no es el jugoso, sino el jugoso está en la parte de mercadeo de publicidad, que manejan por el otro lado, para completar la cifra que, cuál llegaron al acuerdo, que se iba a ganar finalmente. No aplican. Entonces, ¿qué toca? En los contratos colocar unas cláusulas de multas, de las multas de temas de comportamiento, que es lo que están aplicando, que tienen que ser altas para que el jugador no le den ganas de de incumplir con el tema de la indisciplina establecida. Te ganas 30 millones de pesos, te ponen una multa de un 5%. Yo me imagino que también hay incentivos, ¿no?, en estos contratos, de acuerdo al rendimiento del jugador. Sí, por objetivos, que tales números de, números, números de partidos jugados, pases de gol, partidos, goles convertidos, inclusive ahí también minutos o veces convocados a un partido. Penaltis tapados, porque, por ejemplo, Santiago Mele tiene en su... Por ahí, por ahí yo me enteré que en la tabla de premios anteriormente, pues no sé cómo va a ser ahora, se manejaba, era números, números de minutos jugados. Ah, ok, hubiera ganado siempre ahí. No, yo no he dicho nombres, o sea, yo solamente digo cómo era el tema. Número de minutos jugados. O sea, alguien que piensa mal, alguien que piensa mal, podría pensar que algunos jugadores, sin decir nombres, no soltaban el puesto, nunca, y querían jugar hasta en infiltrado, porque había un incentivo económico. Uno podría decir algo semejante, ¿verdad? No, eso estaba manejado así en la tabla de premios. No, eso estaba manejado así en la tabla de premios.